Un balón clásico, está bien padre, de cuando se fundó Real Madrid, 35 euros. Vamos a entrar a la tienda oficial del Real Mandril. Gracias. 117 euros, la tallera, una gorra, no dice derecho. 20 euros, 20 euros la gorra, 20 euros. El balón, 20 euros. A ver, vamos a ver qué más hay. Ah, está padre Santiago Bernabéu, un 3D. 15. 15 el balón. Ahí está, mira. 30 euros. El Santiago Bernabéu, un Chirro esplotadino. El balón de la Champions League, 139 euros. ¿Abramos para abajo? Por mucho bajo. Vamos a abajo. Gracias. Una maletuca 40 euros 40 euros la maletuca La de los campeones Las 12 orejones Eso está en 25 pavos 25 pavos Ah, una cartera Carterita de Real Madrid Carterita de Real Madrid La chamarrita de Real Madrid CR 100 euros 100 euros la chamarrita Esto Nada mal tampoco 75 euros Están padres Esta polo 40 euros 40 euros Un balón clásico Está bien padre De cuando se fundó Real Madrid 35 euros Una bufanda Bufanda fan 21 euros 22 euros 22 euros Ahí está la orejona Ah, pero las orejonas que andan Bueno, firmado por Gareth Bell Ahí está la firma de Gareth Bell Es que pues Tienen que irnos Y como un accidente Y como un accidente No va a ser Muere Mueve Mueve Muaus de Real Madrid 22 euros y el camioncito del Real Madrid 25 euros 25 pavos una taza 10 euros una taza del Real Madrid un termo 10 euros un relojito un relojito de Real Madrid 27 euros holographic screen protector 30 euros oh, el case 25 euros 25 euros y a grandes rasgos esta es la tienda del Real Madrid el periodo del Real Madrid vamos a ver del Real Madrid un relojito de Real Madrid y ojo un relojito de Real Madrid de Real Madrid Gracias por ver el video.